¡Saludos Marvel Zombies! No me cabe ningún tipo de duda que el trailer de los inhumanos no ha dejado ni frente a nadie. ¿Me equivoco? Acompáñenme en este vídeo para descubrir cuáles serán las claves de inhumanos. ¡Vamos con ello! Tarde o temprano, los humanos nos encontrarán aquí arriba. Deberíais haber sabido que llegaría este día. Los inhumanos fueron creados por Stanley y Jack Kirby, presentados en el número 45 de Los Cuatro Fantásticos de 1965. Sería Medusa, la mujer de Rayo Negro, la primera inhumana en mostrarse tras ser enviada por Maximus al mundo exterior, después de haberle borrado la memoria. Rayo Negro, acompañado de Karnak, Gorgón, Cristal y Tritón, salieron en su búsqueda, desvelando su sociedad secreta tras ser descubiertos por la primera familia. El origen de los inhumanos se encuentra en las razas extraterrestres Kree, quienes en una primera visita a la Tierra, varios siglos atrás, transformarían a un grupo de humanos en una suerte de avanzadilla del Imperio Kree, mutándolos mediante el uso de las nieblas terrígenas. Debido a dicha transformación, que conllevó en muchos casos en una deformación de su cuerpo, optarían por permanecer escondidos en una ciudad situada en una isla del Pacífico, a la que llamarían Atilad. Con fuertes creencias hacia su pasado, y un respeto casi religioso hacia el legado de los Kree, en forma de nieblas terrígenas, los inhumanos siempre se han mantenido en la sombra. Los inhumanos siempre se han considerado un misterio envueltos de un enigma. Se supone que tenemos que seguir a nuestro rey y quedarnos callados como él. Tenemos que ir a la Tierra ya. Basta de estar escondidos. Volvamos a nuestro hogar por derecho. Si estuviéramos en la Tierra, tendríamos un glorioso planeta en el que vivir y poder prosperar. La primera temporada de Heenumans constará de ocho episodios, producida por Scott Buck, quien tal vez os suene de haber producido la serie de Iron Fist, también para Marvel. En el reparto nos encontramos a Anson Mom como Rayo Negro, Serindas Won como Medusa, Iwan Raon como Maximus, Ken Leon como Karnak, Isabel Cornish como Crystal, Mike Mock como Triton, Sonia Valmore como Auron, M. I. Guacor como Gorgón. También tendremos a Ellen Woglund en un papel aún por determinar y a Henry Hian Cusick interpretando al Dr. Ivan Dikler. Tras ser dividida por un golpe de estado militar, la familia real de los inhumanos escapa por los pelos a Hawái, donde sus interacciones con el exuberante mundo y con la humanidad que les rodea podrían ser la clave para salvarles, no solo a ellos, sino también a la Tierra. Estás hablando de engañar a tu hermano. Estás hablando de traición. Deciedan sus oscuras intenciones. Equivocado o no, es peligroso. Yo hablo de libertad. Libertad para todos los inhumanos. ¿Vas a usar tu voz para matar a tu propio hermano? ¡Detenedlo! ¿Pero qué? Os seré franco. Le tenía muchas ganas a la serie de los inhumanos y he de decir que después de ver este primer tráiler me ha dejado con unas sensaciones bastante encontradas. El reparto por un lado me parece todo un acierto ya que son actores semidesconocidos, pero algunos de ellos tienen en su haber papelones que televisivamente hablando se han convertido en verdaderos actores de culto y eso ya dice mucho de la serie. Por otro lado, también parece que la estética de la serie respetará mucho el material original de los cómics. Aún recuerdo hace unos años cuando aparecieron las primeras imágenes de los X-Men la gente empezó a quejarse porque los mutantes iban a vestir el cuero negro y no iban a ser fieles al material original de las viñetas. Ahora que tenemos unos personajes tan icónicos y coloridos como los inhumanos, representados tal cual los concibieron Stan Lee y Jack Kirby, los 60, con ese aspecto tan colorido y tan estrambótico, la gente va y se queja por el aspecto cutre que se gastarán. En el apartado de los efectos especiales también debemos comprender que esto se trata de una producción televisiva, por lo que la limitación presupuestaria es siempre un hándicap a tener en cuenta. Pero por lo que hemos visto van a contenerse bastante y el hecho de que se vayan a Hawái creo que es una muestra de que no nos querrán enseñar a Tylan en todo su esplendor básicamente para ahorrar presupuesto y eso no es nada malo siempre y cuando sepan jugar bien con los elementos de los que disponen que no son pocos. Yo de momento me muestro escéptico ante lo que nos puedan llegar a plantear en la serie que Maximus el Loco lleve la voz cantante del tráiler creo que es toda una declaración de intenciones y nos ofrecerán uno de los mejores villanos del universo televisivo Marvel y el hecho de que a Medusa no se le mueva el pelo que si Black Ball no tiene máscara que yo creo que son hechos menores y hasta que no llegue el día del estreno no podremos vomitar rácido sobre la serie o el producto en sí mismo porque también hay que tener en cuenta que el tráiler solo nos muestra un aperitivo de lo que yo considero que serán los 20 primeros minutos de la serie porque no nos muestran absolutamente nada más que un prólogo teniendo en cuenta que será una serie de televisión y que por fin vamos a poder ver en carne y hueso a los inhumanos yo ya me doy con un canto en los dientes no diré que estoy deseando verla y que mataré por ir el día del estreno a un cine IMAX aquí en España, no sé dónde lo voy a encontrar pero que han conseguido dejarnos la mosca detrás de la oreja creo que es evidente no permitiremos que nadie ni nada nos detenga forjaremos nuestro propio destino nada podrá impedir que seamos libres y que serían de mis vídeos y mis particulares recomendaciones comiqueras la obra más recomendable para iniciar la lectura de los inhumanos es la maxiserie de 12 episodios de Paul Jenkins y Jay Lee publicada en la línea Marvel Knights de hecho creo que la serie beberá y mucho de lo que nos ofrecieron en esta maxiserie que ya os digo que tocó todos los palos mitológicos de los inhumanos y removió los cimientos de la franquicia para un nuevo siglo si queréis iros a algo más clásico tenéis este tomazo publicado en la línea Limited Edition donde recopilan todas las historias de los años 60 de los inhumanos en tiempos más recientes en Marvel decidieron franquiciar la marca de los inhumanos y actualmente tenemos su propia serie regular la aparición de un nuevo inhumano que predecía el futuro fue la mecha que prendió el fuego para la segunda guerra civil super heroica entre Carol Danvers y Tony Stark por lo que aquí comprobamos de primera mano como los inhumanos han pasado a ser un grupo de lo más importante dentro del universo Marvel de las viñetas actualmente tenemos a los inhumanos y a los mutantes enfascados en una guerra que promete remover las franquicias de ambos grupos ya veremos quién acaba ganando esta contienda y gracias a franquiciar a los inhumanos tenemos miniseries como la de Karnak que es muy recomendable Mungel y el dinosaurio diabólico una serie muy cuqui y tenemos la joya de la corona que es Miss Marvel una de mis super heroínas favoritas actualmente Miss Marvel es el Spiderman del siglo XXI ¿Vosotros qué opináis de los inhumanos? ¿Qué os ha parecido el aspecto que tiene la serie? ¿Qué pensáis de esos super coloridos trajes que nos mostrarán de los protagonistas? ¿Habéis leído algo de los inhumanos? ¿Creéis que esta serie traicionará el espíritu de esta particular raza creada por los Kree hace miles de años? Dejadmelo en los comentarios, nos lo vemos por aquí Quiero mandar un saludo a Paula, Beatriz, Parvilion y a Mario García Si os ha gustado el vídeo regaladme un like Compartidlo en vuestras redes sociales hoy a donde podéis sobre todo para hacer crecer el canal Y suscribiros al canal Más Marvel Zombie de Youtube si todavía no lo habéis hecho Nos vemos en el próximo vídeo ¡Están chos saludos! ¿Aún no conoces el canal Más Marvel Zombie de Youtube? ¡Suscríbete!